Saludos, encantada de estar con ustedes. Mis felicitaciones a Diálogo por cumplir 30 años de excelencia. Bueno, pues Diálogo, cumplí 30 años. Me agarraron ahí un poco improviso. Vengo de una reunión con una fuente, pero qué bueno que estoy así porque pienso que hay que ser obrero del periodismo, hacer que el periodismo obre por uno. Y pues qué bueno que me agarraron así. Felicidades Diálogo en estos 30 años. Estoy sumamente orgullosa de haber sido parte del taller de estudiantes. Para mí es una emoción poder decir que soy producto de la Universidad de Puerto Rico, así que sean muchos años más y que vivan los estudiantes. Felicidades a Diálogo en estos 30 años de trayectoria, que sean muchas décadas más de buen periodismo y de un gran taller de formación profesional para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Muchas felicidades a Diálogo en sus 30 años de servicio, de un periodismo de gran calidad. Así es que estoy muy contenta de colaborar con ustedes. Felicidades Diálogo. Gracias por contribuir al debate público y al debate de nuestra universidad y por servir como centro de práctica de muchos de nuestros alumnos de la Escuela de Comunicación. Felicidades. Diálogo, felicidades. Gracias por existir. Gracias por ver el video.